Les pregunto a los tres una respuesta rápida para seguir con la conversación. Rafael, ¿viene Maduro a la posición de Petro, sí o no? Quiere venir. Quiere venir. Quiere venir. ¿Pero usted cree que viene o no viene? Después de la posición de Petro, sí. No creo que de ninguna manera, antes de que se jure, pueda venir a estar en Bogotá. Entonces, ¿quiere venir y Petro quisiera que viniera a la posesión? Yo creo que Petro tiene su corazón a la posición bolivariana y por supuesto que para él sería importante que estuviera Cuba y que estuviera Nicaragua y que estuviera Venezuela. A ver, Rafael, ¿cree que viene o no viene Maduro a la posesión? Yo creo que Rafael Guarín y Sergio Araujo conocen mejor al gobierno de Duque y por tanto pueden responder mejor la pregunta que pasa necesariamente. Porque hasta ese momento el presidente será Duque, porque Duque le dé permiso a Maduro de venir a Colombia. Recuerde usted que en su momento Uribe no le dio permiso, así literalmente a Santos, para que viniera Chávez. Por eso, por eso. Entonces, digamos, ellos lo conocen mejor que yo a Duque y creo que pueden responder mejor esa pregunta. Que Petro quisiera, no tengo la menor duda. Y que Maduro también, lo creo. Que ahora Duque, no lo sé. ¿Qué dice Sergio? Bueno, le corrijo a Rafael Nieto. El presidente Duque es Rafael Guarín, que trabajó con él y fue su mano derecha como asesor de seguridad. Yo nunca trabajé con el gobierno Duque, pero sí soy amigo de la persona que es Iván Duque y soy un amigo no vergonzante. Con lo cual no quiere decir que lo conozca. Voy a decir más bien lo que yo haría. En el pellejo de Iván Duque, yo, ante la solicitud de Gustavo Petro de autorizar el permiso de aterrizaje del avión presidencial venezolano, yo lo autorizaría. Porque es que, ¿a quién le va a sentar una posición? ¿Al gobierno de los Estados Unidos, que ya está negociando concesiones de petróleo con él? ¿Para qué? ¿A la Unión Europea, que necesita de petróleo desesperadamente y que no ha tenido ningún problema en que España tenga una relación fluida con Duque? ¿Para qué? ¿A quién le va a sentar una posición? ¿A la historia? Ya la ha sentado durante cuatro años. Aquí hay una cosa inexorable. Gustavo Petro es el presidente electo de los colombianos. Si yo fuera Iván Duque y Gustavo Petro me dijera, señor presidente, necesito que me autorice el aterrizaje de Duque, perdón, de Ortega, de Maduro y hasta del régimen cubano, del que quiera, yo lo autorizaría. Porque ya es inexorable. Ahí no hay a quién sentarle posiciones. No hay a quién quedarle bien con eso. Todo el mundo está pendiente del pragmatismo político de un momento muy convulsionado del planeta en donde estar de pelea con Maduro no es una cosa que le interese a nadie.